Pero que les quería mostrar Llegó un tiempo haciendo una investigación Es encontrado cierto personaje, que ha estado, que está en todos lados, una presencia extraña. Tienen que verlo. ¿Lo ven? Ahí está. 1917. Hay una foto en el Pacto de Versalles. Yo tengo la teoría que este hombre ha estado detrás de muchos acontecimientos históricos muy importantes. ¿Qué fue eso? Esto es una foto que ha sido difícil encontrar la original. 1927. Y miren, miren quién está. Justo ahí, justo en la punta del dedo. Mini 1936. Aquí está, en medio de la gente. Miren. No sé si... Ahí está. Aquí está. Lo han querido ocultar de la historia. Hizo otra pequeña aparición, cerca de los años 60's. El impacto de la OTAN. Una reunión de la OTAN en París nuevamente. Y ahí está, en una esquina muy oculto. De la gente. Genialmente, no tengo idea cuáles serán sus intenciones. Porque está en todos lados. Ahora, hasta hace poco, pensé que había desaparecido. Pues claro, un hombre no puede vivir tanto tiempo, pero... Pero miren esto. Ahí está. 2024. Durante un discurso de Netanyahu. Que es lo que notan en las sombras. Ahí está. Ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.